hoy es domingo 5 de julio que en venezuela se celebra la independencia de venezuela, que todavía no saben tú dices 11 yo creo que es 10 pero después lo vemos o lo vemos ahí que las personas todavía no hemos pedido que la gente escriba comentarios en los vídeos porque esto sale en youtube y la gente cuando los youtubers siempre piden que hagan comentarios porque cuando tú mientras más comentarios ese vídeo genera como más esa como más curiosidad uno lo leyó y hay como más interacción y eso lo lo celebra youtube nosotros no hemos pedido que hagan comentarios pero ahorita podemos decir verdad exacto ok beneficio para otros uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto libro de hoy en el pasado era antes de la Universidad de Sucre, el gran marijal de Ayacucho y de él habíamos hablado en una serie anterior pero yo lo quería nombrar acá porque también para mí el poeta más poeta si me dicen recomiéndame un poeta de venezuela yo lo digo él, José Antonio Ramos Sucre que fue familia de Antonio José Sucre porque también nació en Cumaná y es, yo creo que es la obra completa, también está en la biblioteca de Ayacucho la tienen que tener, es muy difícil de leer madre pero muy difícil te leo algo de él no es muy entendible no, no se entiende mira él murió en 1929 o sea, hace casi cien años si tú lo lees ahora es difícil de entender te puedes imaginar hace cien años exactamente es que el tipo era un genio madre te acuerdas que yo te comenté que el tipo hablaba siete idiomas autodidacta porque las aprendió por él mismo yo creo que por aquí tengo aquí también omega entonces omega omega es una palabra del 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 alfabeto griego pero es la última porque la primera es alfa y la última es omega y él habla aquí para mí de su muerte pero te lo voy a leer y tú vas a ver lo difícil que es y toda la obra de él es así de difícil y complicada pero es una cosa que que es una voz propia que es una de las cosas más difíciles de hacer en la poesía o en la literatura yo voy a leer omega cuando la muerte acuda finalmente a mi ruego y sus avisos me hayan habilitado para el viaje solitario o sea que es la muerte yo invocaré un ser primaveral con el fin de solicitar la asistencia de la armonía de origen supremo y un solaz infinito reposará mi semblante mis reliquias ocultas en el seno de la oscuridad y animadas de una vida de informe responderán desde su destierro al magnetismo de una voz inquieta proferida en un litoral desnudo que para mí es la buena el recuerdo elocuente a semejanza de una luna exigua sobre la vista de una ave sonámbula estorbará mi sueño impersonal que es la muerte hasta la hora de sumirse con mi nombre en el olvido solemne no el tipo fuera de serie pero es así de difícil de leer y todos sus poemas son así y yo creo que hay que tener público no sí y muy poco pero muy poco Ramos Suque tiene muy poco público ni siquiera dentro de los venezolanos pero yo creo que a mí cualquier persona de cualquier parte del mundo me dice un poeta de Venezuela digo Ramos Suque sin duda con todo lo difícil que es para leer es muy difícil de leer pero el tipo creó una obra única y era un genio un genio y por eso tenía que estar en los libros de hoy porque por eso si hay un poeta venezolano Ramos Suque porque los demás si hay muchísimos poetas en Venezuela Sánchez Peláez Andrés Eloy Blanco Vicente Gervasi Ana Enrique Taterán o sea hay pero como Ramos Suque y no está en el tope con los demás no no está no está está ahí olvidado porque es muy difícil de leer es muy difícil de leer no es clasista pero con mucha categoría yo creo que por eso también se refleja un poco en lo que él escribió madre tú eres tú eres mira literata cerramos esto no estuvo tan 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 corto pero con sí con mucha naturalidad con mucha este conocimiento conocimiento y satisfacción de poder que sí de poder hablar de Ramos Suque de mi amada Ramos Suque y contigo madre que me estés acompañando gracias